¿Cómo es la metodología, Sandra, para este festejo por el Día de los Municipales que se está ya organizando? Bueno, buenos días primero y bueno, te cuento un poquito. La fiesta se va a realizar el día jueves 6 porque, bueno, ya salió el decreto de azueto para el día viernes 7. Realmente pedimos azueto para ese día porque el mismo día están viajando los empleados municipales que participan de las Olimpíadas. Entonces pueden participar también de la cena. La misma metodología del año pasado. Va a ser en el club adelante y bueno, están incluidos el personal afiliado al sindicato, los precarizados, jubilados. Y tanto los jubilados como los afiliados al sindicato tienen la posibilidad de comprar una tarjeta para un acompañante. Afiliados y jubilados tienen su tarjeta gratis y pueden incorporar la tarjeta de un acompañante. ¿Qué costo tienen la misma? 120 pesos. Perfecto. Y respecto de los precarizados, ¿cómo es la modalidad? Bueno, de los precarizados se les dio la posibilidad, organizamos un bingo, entonces vendiendo 3 bingos se pagaban su tarjeta, que muchos lo hicieron. Y si no, pueden comprar la tarjeta, 120 pesos también. ¿Acá no hay opción para hacer un acompañante? No, 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 no. En el caso de los precarizados no porque, bueno, ya son muchos. O sea, mucha gente, digamos, que va a ir. Estamos calculando alrededor de unas mil personas. Así que, bueno, es mucho ya. ¿Va a haber una cantina así? Va a haber una cantina que, o sea, a ver, pueden llevar si quieren las bebidas. Nosotros, la cantina no es tanto para beneficios, sino como un servicio al afiliado. Para el que no quiera llevar su conservadora, puede comprar ahí. Respecto de espectáculos o sorteos, ¿se está preparado todo eso? Sí, sí, claro. Bueno, ya tenemos, o sea, obvio sorpresa, tanto lo que sea en música y en sorteos. Pero sí quiero también dejar aclarado que va a haber sorteos para los precarizados y sorteos para los afiliados. Gracias. 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 Gracias.